Silencio, por favor. Un hombre está reflexionando. No queremos distraerlo. Ustedes ya saben quién es él, aunque tal vez no lo reconozcan, porque a veces cambia el color de su piel. Es el bebé que nos acompañó en nuestro primer viaje por la historia del lenguaje, cuando conocimos sus orígenes. Ahora está hecho un hombre y, como todos alguna vez en nuestras vidas, se está preguntando quién es él. ¿Qué tuvo que ocurrir para que él fuese quién es? Es una pregunta difícil de responder, porque requiere que tenga una gran confianza en documentos supuestamente fiables ante lo que su experiencia escapa por completo. Por ejemplo, él conoce a sus padres, aunque no puede recordar cuándo le dieron a luz. Tiene que confiar en documentos oficiales que le aseguran que efectivamente esos son sus padres. También conoce a sus abuelos, confiando en las palabras de sus padres. Hasta ya puede rastrear en su memoria las cualidades innatas que caracterizan a su familia. Los abuelos también tienen historias acerca de sus bisabuelos e incluso de un poco más atrás en la familia, aunque de pronto se siente confundido en medio de un inmenso océano de preguntas. ¿De dónde viene? Ha estado investigando al respecto, pero ha llegado a una respuesta corta. No se puede saber. Los nombres de sus antepasados han sido borrados de la historia, pero no pretende rendirse ahora, porque sabe que siempre, siempre, si escarba lo suficiente, la vida ha de darle una respuesta. Hola viajeros del lenguaje, qué gusto volvernos a encontrar en este viaje por la historia del lenguaje, que por cierto, si alguien no estuvo en la primera travesía, no creo que quiera partir sin maletín, así que les sugiero ir también a revisar eso. Hoy tenemos ante nosotros un mapa bastante intrincado. ¿Cuál fue la primera lengua que hablaron los Homo Sapiens a los que conocimos en nuestra aventura anterior? Difícil pregunta, ya que, al igual que el hombre del inicio de este video, tendremos que confiar en documentos y especialistas, ya que nuestra experiencia escapa totalmente de ello. Además, la imaginación será un motor imprescindible, porque, al igual que para cualquier otra persona, los nombres de todos esos homínidos de los que provenimos usted y yo, han sido borrados de la historia, ya que la historia ni siquiera existía en el punto del mapa donde tendremos que comenzar. Nos habíamos quedado aquí, más o menos al este de África y el próximo oriente, hace 150 mil años. Las pequeñas tribus de Homo Sapiens se separan y se alejan cada vez más, lo cual les toma varios miles de centurias. Quizá hace 50 mil o 30 mil años fue cuando arribaron a América, por ejemplo. Muchísimos años después, pasado el primer milenio antes de Cristo, un pueblo escribió un mito acerca de la misma pregunta que nos ha traído a nosotros a este viaje. ¿De dónde vino el lenguaje? Ellos lo tenían mucho más claro. ¿De Dios o de los dioses? Pero la multiplicidad de lenguas que entonces conocían también era algo que les producía muchas preguntas. Así que se explicaron eso con una historia lógica para los datos con los que entonces contaban. Esta nos narra que los hombres quisieron alcanzar a la divinidad que habitaba en los cielos, así que construyeron una enorme torre que los llevase a ella como una gran escalera. A su dios esto no le agradó nada, así que se le ocurrió que, si confundía su forma de comunicación, lograría impedir esta indeseada hazaña. Así, el lenguaje que había sido dado por la divinidad se multiplicó en muchos idiomas. Los hombres dejaron de entenderse y cada cual formó su propia tribu, a quien enseñó su propia lengua y de este modo se rompió la unidad. El mito de la torre de Babel que encontramos en el Génesis bíblico es semejante a varios otros mitos acerca de los orígenes de los idiomas. Polinesios, griegos, bantúes, etcétera, coincidían en que al principio la divinidad les había entregado a los hombres una sola lengua, la cual también fue confundida y diversificada por las mismas deidades. Aunque los escenarios no sean precisamente la de una torre que se alza hacia el cielo, sí que podemos obtener un núcleo en todas esas historias narradas por hombres y mujeres que estuvieron mucho más cerca de ese origen que cualquiera de nosotros. Existía una primera lengua, pero ¿cuál fue? Dado que somos animales, observemos la comunicación de ellos, gestos, sonidos, útiles para describir acciones, pero en el terreno de las emociones no hay como las palabras. En todo caso, podemos deducir que nuestra comunicación humana tuvo que haber comenzado de la misma manera, con gestos y sonidos específicos, como los de las aves u otros monos. A partir de aquí, tendremos dos armas para navegar por estos encrespados mares, la metodología comparativa y la genética. En la actualidad, los idiomas se encuentran agrupados en lo que se conoce como familias lingüísticas. Por ejemplo, el español pertenece a la familia de las lenguas romances, ya que como el portugués, el francés y otras lenguas, sus similitudes se deben a que provienen de un antepasado común, el latín, que se hablaba en Roma, de ahí el nombre. A su vez, a través del método comparativo, los lingüistas saben que el latín también tuvo lenguas hermanas, como el griego o el sánscrito, que a su vez provinieron de una lengua conocida como el indoeuropeo, que luego los datos se hacen confusos para el método comparatista. Aunque buena parte de la comunidad de lingüistas sugieren que debió haber existido un proto-indoeuropeo, aunque ésta sea una lengua puramente hipotética, lograda a partir de hallar las semejanzas entre la familia indoeuropea. Por su parte, la genética nos deja ver que la evolución de los idiomas va de la mano con el supuesto poblamiento del mundo que tomó miles de miles de años a los homo sapiens. Aunque esto también tiene errores previsibles, ya que hemos de considerar que cuando una tribu y más tarde un pueblo lograba conquistar otro, el idioma del ganador también se imponía sobre el conquistado, así que tampoco podemos ver en nuestro árbol genealógico todas esas lenguas que murieron o se mezclaron con las nuevas y que no dejaron pruebas escritas de su existencia. Estos homínidos no tienen idea de todo lo que ocasionarán, esparciendo su principal arma, el lenguaje, por todos los rincones del planeta. A falta de respuestas, los humanos del futuro acabarán pensando que sus idiomas son un milagro, todo obra de dioses a los que no han visto jamás. Hoy, en cambio, nuestro hombre, que inició siendo un bebé en nuestro viaje anterior, se ha decidido mejor hacerse una prueba de ADN para conocer sus orígenes. Es lo único que podía hacer. La evidencia revela, entonces, el punto donde comenzó todo. Tal vez no puede tener los nombres ni mirar los rostros de sus antepasados más remotos, pero al menos puede saber de dónde vinieron. Lo demás lo llena la deducción y la imaginación. Y bien, espero que este viaje les haya apasionado tanto como a mí. Si te gusta mi contenido, no te olvides de apoyar mucho este video y mi canal. Y nos vemos en nuestra próxima travesía a través de la historia del lenguaje. ¡Gracias!